Hasta la Plaza 23 de marzo se dirigieron autoridades del gobierno para incentivar a los calameños a responder la encuesta CACEN, un instrumento utilizado para el diseño de las políticas públicas del país, que en este año también retomará la medición de la pobreza multidimensional, en donde también se hizo hincapié en que la información entregada no tiene incidencia en el registro social de hogares ni en los beneficios que entrega el gobierno, puesto que es un formato totalmente anónimo. En eso estamos en realidad, generando esta campaña que se llama Abre la puerta a la CACEN, particularmente en nuestra región de Antofagasta necesitamos encuestar a 2.787 viviendas, por eso vinimos a Calama, también vamos a ir a Tocopilla y estamos haciendo esto en Antofagasta. La idea es que las personas puedan entender que necesitamos sacar una fotografía lo más nítida posible de lo que están viviendo todos los hogares de nuestra región para poder tomar buenas decisiones con respecto a políticas públicas. Por eso en eso estamos, en el fondo, contándoles que esta encuesta es absolutamente anónima, no va a repercutir en ningún beneficio social que podamos tener. La idea es abrir la puerta, la idea es poder contarnos, queremos esta foto para poder saber en qué estamos cuando nos referimos a educación, a salud, a vivienda, a redes, a todo lo que pueda tener en el entorno. Necesitamos tener esta foto lo más nítida posible en la región completa, pero particularmente en todas las provincias de la región, por eso estamos hoy día acá. Específicamente en Calama se espera encuestar a 174 personas, mientras que en San Pedro de Atacama 70 más, en un cuestionario que dura como mínimo 45 minutos y que se extenderá hasta el próximo 31 de enero. Los recursos son limitados, no podemos hacernos cargo de todo lo que ocurre realmente porque no tenemos cómo hacerlo en términos de plata, por decirlo de alguna forma. Por lo tanto tenemos que saber exactamente dónde estamos y dónde nos duele o dentro de todos estos ámbitos dónde tenemos que poner el foco. Para eso tenemos que tener esta fotografía lo más nítida posible. Se hacen esta encuesta, se toman estas variables multidimensionales, vemos cómo estamos o cuál es la situación actual y tomamos decisiones de políticas públicas pensando en qué nos falta dentro de estas variables. Por eso es tan importante, por eso es tan importante tener los datos además de manera provincial. No tener un general de la región, podríamos decir ya encuestemos solamente en Antofagasta porque no nos sirve. Tenemos que encuestar en cada una de las comunas porque tenemos que saber la realidad de cada una de ellas. En este contexto se busca encuestar domicilios aleatoriamente, pero que estén distribuidos equitativamente por los diferentes sectores de la ciudad, habiendo problemas en los lugares de altos estratos sociales, donde los condominios principalmente, los conserjes, no dan la autorización para ingresar a los domicilios, perdiéndose así una gran cantidad de posibles encuestados. Es por eso que quienes realizan estas preguntas se encuentran identificados y se puede hacer la validación para saber si son encuestadores oficiales. Mire, la verdad que nosotros tenemos un folleto, se lo voy a mostrar, en el cual aparece toda la información. La verdad que dice que por qué es importante esta encuesta. Este tríptico yo se lo dejo a todas las personas para que puedan ver de lo que se trata. Y además en este mismo tríptico aparece un código QR, en el cual la gente lo escanea, ingresa a mi root y inmediatamente lo arroja en la página del microdatos de la Universidad de Chile y ahí pueden observar que somos encuestadores de la CACEM. Finalmente, las autoridades señalaron que las encuestas se pueden hacer en lugares abiertos, donde corra aire fresco, y así evitar algunos miedos por enfermedades como el COVID-19.